Marcelo, bienvenido. Aquí la posibilidad de ver muy buen boxeo en la Colonia. Y a este 15, la Colonia se viste de gala. Sí, la verdad que es muy especial para Arano Box, para DirecTV, empresas a las que represento, porque queríamos hacer un cierre de año a toda orquesta y creo que lo hemos logrado. Ahora falta que hablen los puños, ¿no? Pero la velada es muy prometedora. Para la gente de acá y para nosotros especialmente, es muy bueno ver a chicos como Maxi Segura, que está invicto, que nos cuentan que es muy carismático, que es muy buen peleador. Por eso la posibilidad de ponerlo en la pantalla de DirecTV para toda América es algo importante, incluso para él y para toda la comunidad. Ojalá que esa pelea salga buena, que sería el plato central para la gente local. Pero tenemos a dos campeones. El campeón argentino de peso pluma, Héctor Sarmiento, invicto en 19 peleas, estará enfrentando al ex campeón sudamericano, Gallo de San Juan, Carlos Sardines. Y Fabricio Bea, que para mí es una de las promesas más grandes que tiene el boxeo argentino, que ganó todas sus peleas, ganó por knockout, 10 de 10. Va a defender el título sudamericano de los Superplumas. Ante otro ex campeón que viene de Santa Fe, hubo Dinamita Santillán. Así que las dos peleas estelares, más la presentación de Maxi Segura, creo que, haciendo un juego de palabras, aseguran un lindo espectáculo. Hoy un día muy especial aquí en Mendoza y en la historia del boxeo, sos historiador también. Y me permito preguntarte por la historia de Nicolino Noche. Bueno, hoy se cumple un nuevo aniversario de aquel título logrado en Japón, que fue realmente increíble, ¿no, Ante Fugi? Sí, la verdad que agradezco al destino que me haya puesto en Mendoza cuando se cumple medio siglo de esa hazaña. Porque la verdad que, más allá de una hazaña para el boxeo nacional, creo que es una fecha emblemática para el deporte argentino. Porque Nicolino Noche, sin límite de especialidades, ha sido uno de los ídolos más grandes que tuvo todo el deporte, inclusive la sociedad argentina. Cuando reinó entre 1968 y 1972, creo que fue un ídolo de proporciones inimaginables. Lamentablemente yo era muy chiquito cuando él se consagró y cuando él vivió su etapa de gloria, pero lo conozco personalmente. Trabajé con él en una oficina en Buenos Aires, conozco a María Rosa, su última juer, conozco a los tres hijos, a Lolo, a Ana María, a Nancy. Y la verdad que ojalá me dé el tiempo para ir a saludarlos. Pero sí, fue una hazaña increíble. Todavía se me pone la piel de gallina cuando escucho el relato de Osvaldo Caffarelli diciendo no sale, parece que no sale. Cacho Fontana en la locución comercial. Ernesto Cherquis Vialo, que es amigo mío y colega de la Uperbox en los comentarios. Bueno, creo que fue una hazaña sin igual para un tipo sin igual, porque Nicolino fue un rara avis del boxeo. No fue el boxeador ortodoxo común, fue un talento defensivo, con un carisma inigualable, que ganaba las peleas haciendo lo justo y necesario, pero dando espectáculo y trayendo a la familia al boxeo, que fue, creo yo, el don más importante que ha tenido Nicolino en la historia de Argentina. A la gente del boxeo le gusta todo. Le gustan los pegadores, le gusta ver cortes, sangre, dramatismo. Pero Loche cambió con esa temática. Por eso ha sido un ídolo más allá de los gustadores del boxeo. Inclusive ha tenido su resistencia, pero su carisma era tan grande que finalmente les ganó a todos y se granjeó el afecto de, creo, el 99.9% de la población argentina. Es más, hasta era Nicolino, porque ni siquiera se lo mencionaba por el nombre, el apellido. Se le ha hecho un tango, Chico No Barro, un sábado más. Total, esta noche minga de girarse, si hoy pelea Loche en el Lunapar. Bueno, muchas cosas aúna a ese mágico nombre de Nicolino en una fecha tan especial como hoy que se cumple justamente medio siglo de esa pelea ante Paul Fuggi. Y festejar en Mendoza con la pelea del próximo sábado es especial. Yo creo que se ha confabulado todo para que sea así, ¿no? En la semana tan importante, tan emblemática para el boxeo de Mendoza, de Argentina, que haya una velada de tal magnitud en la provincia de Nicolino. Me parece que el destino lo ha querido así y ojalá que la velada, y yo creo que sí va a ser, esté a la altura de la gran historia del Intocable. Me decía en la presentación de Maxi Segura, un boxeador más con muchas características interesantes, ¿cómo lo ha dado la historia, no? Muchos mendocinos al boxeo. Sí, sí, todavía no lo vi en acción, lo voy a ver en YouTube ahora cuando pueda porque tengo que relatar el evento para DirecTV, pero me han comentado que es un boxeador muy, muy aplomado de la clásica escuela del boxeo mendocino, que también representará Loche justamente, y que además tiene carisma y lo sigue mucho la gente aquí en Junín, así que muy ansiosos por verlo.